Hola muy buenas bandas y bienvenidos con un nuevo video de Walking Dead Así que bandita aquí exactamente estoy en el punto donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde llegamos a un como granero, si bien se acuerdan encontramos unos policías y nos trajeron aquí Y nos quedamos hasta el final donde el don o el que estaba aquí nos ayudó en curarnos la pierna Y nos dijo que al siguiente día tenemos como que arreglar la cerca Así que le voy a dar en continuar y vamos a ver de qué sigue porque me está encantando Huele a... vamos a preguntarle, sabes Hay que ser tiernos con la niña porque está chiquita, pobrecita Pobre niña, imagínense todo lo que has sufrido, ¿verdad? I love you, baby Hey, get up Well, I'm itchy Well, you slept in a barn, little lady Lucky you don't have spiders in your hair But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, uh, not her dad Namely, I'm Kenny Dad, we're in the middle of a fence There's a tractor and everything We better get going Or we won't hear the end of it That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though Mmm... Vamos a preguntarle, ¿Duck? Yeah, nothing bothers him Like water off a duck's back, you know That's a valuable treat lately No kidding But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers Discúlpenme, bandita Le voy a bajar tantitito al juego Pero tantitito porque siento que se escucha un poquito alto, ¿vale, banda? Así que le voy a poner en voz 7 Entonces le voy a bajar uno, ¿vale? En sonido le vamos a poner 7 ¿Les parece? Le damos en aplicar Y ustedes me dirán qué tal se escucha O si se escucha mal, ¿eh? But he makes up for it with enthusiasm The word is you were on your way to Macon My family's from there Well, Macon's on the way And personally, I'd appreciate the company of a guy Who can knock a couple of heads together if he has to Eh... Vamos a preguntarle a la niña Ah, got to consult the missus I understand Honey, Duck, this is Lee And, uh, what's the girl's name? Clementine Clementine That is a very pretty name Thanks Well, we should get to work We've all seen what those things can do out there So the faster we get this fence up The better I want to build a fence Yeah? Well, I need a good foreman You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it Pandita, ahorita vamos a tratar de ser Vamos a tratar de ser como lo más condescendientes con la niña De entenderla porque está chiquita, eh Y de momento podemos explorar la zona Parece que hacia allá Miren, si podemos entrar al granero Vamos a ver que hay aquí Si dejamos No, al granero Hasta acá ya no podemos entrar Asegúrate de comunicarte con todos Los que has conocido hasta ahora A ver Aquí tengo mi radiecito Pero el radio no sirve de nada A ver, vamos a A ver el tractor Ok, vamos a hablar con el nene A ver, lo vamos a mirar Se está jugando, ¿no? Haciéndose pato Y ahora vamos a hablar con él Ok, aquí está el niño Vamos a hablar ahorita con Sean Y vamos a hablar con él Vamos a preguntarle si ocupa ayuda, ¿no? Pues nos dieron chance de dormir Hay que ayudarles Estuviera chido que en esto de cortar la madera Pudiéramos nosotros mover o tocar Como hacer un movimiento, ¿no? Era un chico de esos Uno Exactamente Uno tiene que hacer Para sobrevivir Diablos Este compa Como que no le gustó Mi respuesta A veces Este Sí, sí No hay que decirle Porque no vaya a ser Que tengan desconfianza Vamos a decir que están en Macon Está chido bandita Nada más que este compa Como que ya no anda muy contento Por las cosas que dijimos Y algo que estuviera un poquito mejor Es que Nos dejaran más tiempecito Para leer todas Todas las opciones Que tiene el juego disponible Porque pasan de bolón Pimpón Miren, aquí tenemos unas tablitas Pero antes vamos a volver a hablar con él Con Sean ¿Necesitas ayuda? Ok Ahora vamos a la madera Sí, yo tampoco creo que estas cositas ayuden Vamos a volver a hablar con este Con Doc Ah, esto es la misma animación Vale, vale, vale Es que a veces cuando hablamos con los personajes Nos dicen otras cositas, ¿eh? El juego está una chulada Vamos a ver que hay más por acá Y de momento Aquí ya no hay nada Aquí ya ayudamos En lo que teníamos que ayudar Dijimos unas cosas Que a lo mejor no teníamos que haber dicho Pero pues es la neta Es lo que yo Es lo que yo sentía Aquí estamos en el granero Ya sabemos que no podemos entrar Y ahora nos venimos de este lado Y vamos a hablar con la señora, ¿no? A ver, a ver, a ver Acércate Milly A ver que hay Ah, sí, miren Vamos a hablar primero con la doña, ¿no? Aquí está Y vamos a hablar con ella Eh... ¿Qué tal...? Ustedes dos se ven relajadas Te enteraste que Clementine va en primero de primaria, ¿ok? Entonces está muy chiquita la niña No sé Que van en primero de primaria Yo digo que irán como a los... ¿Qué será? Como a los... Siete, ocho años, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tal...? Vamos a preguntarle que a qué se dedica ¿A poco era maestro? ¿Esto es verdad o es mentira? Te enteraste que Cat Cat es vegetariana Eh... No sé... Ok Eh... Se enteró que te despidieron ¿Qué tal estuvo la ciudad? ¿Qué tal está pasando con la ciudad? ¿Qué tal está pasando con la ciudad? Nos hemos pasado tantas personas que necesitaban ayuda Y nos hemos pasado tantas personas En algunas... Just... Just... Es bien Es bien Es bien No tienes que decir más Quiero irse a casa mañana Pero incluso entonces No puedo darme las cosas Las cosas que Doc pasó ¿No quieres volver al momento Antes de que te sabías De todo esto? Eh... Las cosas suceden por algo No lo que vimos No te pierdas Cuando algo está sucediendo O lo que estás dando Tal vez esto se va a funcionar Tu optimismo es... Refresionante Nuevo Estos últimos días Al menos En un poco Ok Ok A ver Vamos a hablar con Clementine Ya Ya Oh nosotros Pero nosotros Le andamos consintiendo a la nena Como que con Con esta señora Parece Que hicimos la relación Un poquito mejor Aunque No sé si estuvo bien El contarle Que nos despidieron De la universidad Le hubiésemos dicho Que por las cosas Que estaban pasando Pues ya no estamos Yendo a dar clases Pero bueno Vamos a darle Un juegazo Raza La neta Nos venimos por aquí Está arreglando La Tacomita La Toyotita Vamos a tocar el vehículo Ok mi rey Pero antes quiero hablar contigo A ver en que te puedo ayudar Vamos a preguntarle Cómo está tu hijo Porque me dejó pensando Y pobre nene Vamos a preguntarle Cuál es su plan Y después la ayuda Banda ¿Qué harían Te enteraste Acerca del bote De Kenny Y también nos interesamos En su familia Raza Pero qué harían ustedes Si estuvieran En esta situación Yo siento Que fuera un caos Y de por cierta Con lo del virus Este que anda Da un miedo Salir El cubrebocas Lavarse las manos Lavar todas las cosas No comer en la calle Ahora lo de los zombies Ay no sé Qué haría yo Evandita No se me pego un tiro Y que ahí quede Verdad Vamos a preguntarle Si necesita ayuda No se me ha hecho No se me ha hecho Nunca más ¿Tienes alguna ayuda? ¿Qué significa? Lo que es En cuidar De esa pequeña ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Tienes hijos de tu propia? Eh... Estoy bien Híjoles cámara No me pongas a dudar Ok Pero ahorita Vamos a seguir caminando Ya hablamos con todos Los que estaban aquí Y nos venimos de este lado A ver qué es lo que encontramos ¿No? Si nos permiten venir para acá Es porque se puede hacer Ah... No ¿Pero ahora qué hago? El radio no puede hacer nada A ver vamos a tocar aquí Mita más Otra vez Estoy hecho también Que podréis adelantar Los textos Que ya escuchamos Vamos a... Ok Vamos a ver si necesita ayuda Y ahorita si no Eh... Otra vez Si necesita esa ayuda Quizás Quizás que A ver qué dijo Que puede ir a ver Cómo está su papá Ah en el granero Pero hace rato No me dejaron entrar Al granero Así que Vámonos Tenemos que ir al granero A ver qué Aquí está Hace rato no estaba Ok vamos a platicar Con el mero Mero chingón De aquí Me dieron un aventón Me dieron un aventón Mis padres están en Meikon Otra vez eh Que no nos cachen Que no nos cachen En la mentira Estaba ayudando En su casa Eso fue lo que pasó Bandita Exactamente Fue lo que pasó Si vamos a decirle Que si hay que ser amables Que no se siente No sé quién eres O qué hiciste Vamos a decirle Que cosas no se ven mejor En las ciudades O se ven menos Antes de lo que se hacen Vas a depender De la honestidad De los extranjeros Si vas a hacer Y si esas mismas personas Tienen que preguntar A tu Estás en problemas Pero al menos Tienes el sentido De escuchar a un hombre Que te ha dado consejo Si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y llegó un zombie Llegó un zombie ¿Se escuchó? Ay El niño El niño El niño Movió el tractor Toca una flecha Para ayudar a Sean O a Doc Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a ayudar al niño Voy a ayudar al niño Discúlpenme Voy a ayudar al niño Elegiste salvar a Doc Vamos a picarle aquí Jálalo Jálalo Canijo ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahí viene Ahí viene Vamos a darle unos apes Eso Que se duerme El condenado zombie Ahora hay que Y hijo de su mecha Se fue Se fue el don No No, 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 no No, banditán Qué juego tan feo ¿Por qué te ponen Estas decisiones? Es que por culpa del morro Que movió el tractor Y lo atropelló Pensé que Ajá, exacto No manches, banda Me corrieron Sí Y si se dan cuenta Bandita Actué de la mejor manera Porque era un niño Y al final de cuentas Al otro vato No le empecé a caer bien Ustedes Ustedes se dieron cuenta Entonces Lo que supo Se lo llevó a la tumba No pasó nada Pobre el don Pero Yo tuve que salvar al niño Así como si me ponen A mí O a la Clementine A mí que me den cuello Bueno No, bandita No es amigable No es amigable Este don Ay, banda Como que No sé Los juegos de terror Nunca me han gustado Como que me dan Ansiedad Dirían No 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 ¿Quién es esta Señorita? Oh, sacó la fusca, eh Ahora ciérrale Y Pero ahora ya estamos Encarcelados ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya somos Cuatro personas más Señora Tranquilícese En un minuto No, no No hay que dejarla solita, eh No, no hay que dejarla Ella no está equivocada Ella es la líder No lo mordieron No, no lo mordieron No, ¿qué le pasa? Vamos a tratar De calmar las cosas De hablar con él, eh Ahora se enojó Kenny Vamos a decirle ¿Y si fuera tu hija? ¿Qué si fuera tu hija? Nunca hubiera sucedido Ella no es una Tadla de caballero ¿Vale? Ella es de la Fuerza Unida Estudada F***, tú y ella Voy a matarlo Cato Solo preocupa sobre Duck Lee ¿Sí? Hay alguien No, no la deje No, no la deje Golpealo Kenny No, lo siento Kenny Tienes razón, golpealo Si, si, si Pelas Si, hay que ser leales con Kenny Porque fue el que nos, ah, desde el inicio El que nos, mocos Que, no Uy, la pata ali La nena, la nena A ver, toca Rápido, rápido, rápido Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Esa sí va la venta Ahí está ¿Quién me alivianó? ¿Quién fue? Otra vez Me salvaron Ey, compa No tenías que dejar a la niña Esperemos que no nos traicione El, el don, eh ¿Qué va a pasar? Si, son, son militares Eh ¿Qué le pasa? Aunque pensamos que lo mordieron, eh Lo lograremos de alguna manera Vamos a estar, vamos a tratar de estar bien con todos Nada, bien chingona Vamos a preguntarle ¿Qué le pasa? Mornin' raised Si te vas a hacer eso, aquí es un walkie-talkie si te vas a estar en un lugar Espero que no te necesites Cool Clementine tiene la otra Check in con ella y regresa aquí al pronto ¿Y tú? ¿Qué es tu nombre? Es Lily Mi padre es Larry Keep a good eye on them Estos chicos van a trabajar en que te la medicina That's right And you You keep an eye on that front door You're our lookout It's Doug You got it And I'm Carly Okay Carly You'll shift in with Doug when he needs it For now, get some rest You're a good shot And I'd like to keep it that way You got it boss Now get him those pills Híjole Se encabronó Porque nos dijeron Jefe Bandita Estamos muy cerca de la media hora Se acaba de guardar la partida Entonces voy a dejar aquí el gameplay Como les digo Me voy a comprometer Y voy a hacer todo el esfuerzo Porque me está gustando No se imaginan cómo La neta La neta Me dan ganas de ponerme a jugar como loco No sabía Que estos juegos De lectura De puras cinemáticas Digámoslo así Eran tan entretenidos Yo siempre Pensaba que iban a estar aburridos Que no iban a tener nada de sentido Por ahí también me han recomendado mucho Life is Strange O algo así Que es de una morra También es algo así Que tenemos que ir como Viendo las cinemáticas Decidir Son juegazos Banda Dense la oportunidad Yo imagínense Después de tanto tiempo Les puedo decir que 100% vale la pena Y también Racita Muchas gracias por el apoyo al canal Estamos Para mí Creciendo De una manera muy bien A lo mejor no muy rápida Muchos dirían que Estamos muy poquitos suscriptores Si somos poquitos Pero como siempre les he dicho Somos una comunidad Y les agradezco su apoyo Sus comentarios Sus me gusta Mil gracias Nos vemos en un próximo video Bye Bye